El guerrero de Horus, el pájaro más obstinado y letal del desierto. Veamos las stats, 36 de daño, flipa, 8 de armadura y 320 de vida. Todo ello a un coste de 260 de oro. Unas stats del carajo, pero veamos la habilidad, obstinación. Preparaos, elefantes, lo voy a gozar como no puedes imaginar. Para mí, pueden hacer un tiempo realmente bueno. Respecto a las habilidades del héroe, priorizaremos curación para buscar ataques sostenidos. ¡Empezamos! Muy buenas a todos, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo vídeo de Imperium. Aquí estamos en 1 vs 7 con guerrero de Horus. Recordad, lo de siempre, todos contra mí, 1 vs 7, sin niebla, sin que el mapa esté explorado, población alta, yo con un pequeño bonus de oro. ¡Empezamos! Bien, este reto os va a flipar a la mayoría de vosotros porque, a ver, ya habéis visto la intro, ¿vale? El guerrero de Horus es una muy buena tropa y esto lo tenemos clarísimo todos, ¿de acuerdo? Sumado a que son egipcios, obviamente ya sabemos que la snowboard puede ser importante, es una muy buena tropa. Todo esto lo tenemos clarísimo. Pero os garantizo que el tiempo, y no vayas al final, no vayas al final, ni se te ocurrirá al final todavía, pero el tiempo que van a hacer es la leche, ¿vale? Entonces, vamos poco a poco, vamos a ver cómo va la partida, vais a ver que la partida es bastante interesante porque la presión que tenemos con los guerreros de Horus y con el Imhotep, en este caso con el héroe egipcio, es espectacular, ¿vale? La mayoría de vosotros ya sabéis que a mí los egipcios me encantan, o sea, siempre me han gustado, me han gustado desde el minuto cero, desde el Imperio Antiguo y me parecía increíble. Y cada vez me gustan más, francamente, cada vez me gustan más, ¿vale? Es así de sencillo. De momento la exploración muy bien, vemos ahí dos leones que nos irán muy bien para pillar nivel, ya os lo he dado. Dos aldeas, lo cual es fantástico porque recordad que con los egipcios, sí, hay una mejora en el mercado que lo que haces es intercambiar comida por oro, con lo cual, fantástico, más snowball, más interesante. Y la verdad es que la partida va a estar muy guapa, ¿vale, chavales? Va a estar muy guapa. Entonces, de momento hacemos aquí el inicio, vamos a reventar al león y a la leona y a su señora, y a su respectiva señora, mira cómo no sé. Le estás pegando aquí con él, fíjate, tú, tú, imagínate la escena, le estás pegando con la espada y el león no se da cuenta hasta que literalmente le has, no sé, lo has metido partido por la mitad. Esto que puedes liberar al nivel 12 de golpe es la leche, pero la leche, y aquí tenemos otra que está, la hemos pillado, perfecto, no sabía si la pillaba o no, perfecto, mira. Y seguimos por aquí, entonces, vamos al guerrero de Horus tranquilamente, bien, de momento, muy tranquilitos, nivel 12 en Jotep, exploraremos un poquito por aquí a ver qué encontramos. Y listos. Entonces, recordad, siempre lo digo, o sea, lo digo algunas veces, a veces me olvido, ¿no? Pero lo comento. En todos los libros de, ay, jolín, ya no sé ni qué te digo. En todos los vídeos de una única tropa, en la descripción, al final, siempre pongo la pista del que va a ser el siguiente. Lo digo porque si alguien se aburre, y está muy entretenido y le apetece, que sepa que ahí lo va a encontrar, ¿vale? Por si quiere saber cuál va a ser. La verdad es que los vídeos de una única tropa están teniendo bastante éxito en el canal, la verdad es que hay mucho feedback y a la gente en general le gusta bastante, con lo cual el plan es seguir subiendo de esto, ¿vale? O sea, no vamos a parar. En principio va a ser el contenido, entre comillas, principal en los próximos meses, ¿vale? Así que iremos subiendo cositas, directitos, etc. Aprovecho para decirlo. Esto lo estaréis viendo el domingo que viene, con lo cual quiere decir que el siguiente domingo, domingo el día 20, ¿vale? Va a haber un directo. Si no me equivoco, a las 7, ¿vale? Lo tenéis en la comunidad, ¿vale? Directo, y por si a alguien le interesa, creo que puede estar muy bien. Fijaos que aquí solo consigo más llegar 10. Bueno, espera, perdón, por si a alguien le interesa. Puede estar bien. Pasados, la última vez hicimos un directo. Estuvo súper guapo. Haremos un directo con luchador mauritano, que no conseguimos hacer la tropa. O sea, el reto de una única tropa y creo que puede estar muy guapo, ¿vale? Porque además creo saber cómo carajo hacerlo, ¿vale? Entonces, por partes. Hemos baseado solo 10, que lo cual 10 no es que sean muchos realmente, ¿vale? Pero claro, tenemos obstinación y obstinación es una habilidad que no eres consciente de lo útil que es y de lo buena que es hasta que no has, literalmente, luchado contra tropas que realmente te dan mucho por saco de normal, ¿vale? Por ejemplo, las Valkirias son pesadas, son muy pesadas, muy aburridas. Generalmente son muy incómodas de luchar, pero con obstinación. Ya has visto, no hemos perdido ni una sola tropa. Es verdad que tenemos lo de la curación, etcétera. Vale, ok, lo tengo claro, innegable, pero no sé. No sé, Rick, pero ya podéis ver aquí el panorama. Entonces, aquí seguimos con el oro. Fijaos que el oro vamos recibiendo oro de... Sé que no uso los fortines, muchos de vosotros también lo habéis comentado. No uso los fortines porque en el primer reto no lo use para que, en esencia, el reto fuera solo única tropa y no hubiera nada adicional. Es decir, si hay un fortín de oro, si el hecho de que haya un fortín de oro en un mapa y un fortín de oro en otro mapa, me podría desvirtuar un poco el análisis a nivel de tropas. Y no es lo que queremos, ¿vale? No es lo que queremos. De hecho, y ya adelanto, esta tropa va a estar muy parecida, a nivel de timing, va a estar muy, muy, muy parecida con alguna tropa que hemos visto anteriormente. ¿De acuerdo? Entonces, el hecho de que hubiera podido tener un foro, o sea, un fortín u otro y me hubiera beneficiado de los fortines, creo que hubiera podido incluso desvirtuar un poco el tema. ¿Vale? Pero bueno, esto... Mi punto es que no uso los fortines para no desvirtuar el reto, ¿de acuerdo? Y lo que puede, puede, y lo que no puede, no puede. Así de claro. Vale, entonces, aquí, perfecto. Fijaos que no hemos perdido ni una sola tropa, si no me equivoco. Aquí me envío comida. No está mal la comida. No es que sea lo que más me gusta, pero bueno, la comida no está mal. Se va intercambiando por oro. Está bien, ¿vale? Está bien, está bien. Por cosas peores nos ha ido, ¿vale? Entonces, vamos a hacer esto, muy bien. Yo haría también esto, fantástico, fantástico, muy bien. Y 20 tropas son, parece que no, pero son bastantes tropas, ¿vale? Y sé que muchos de nosotros no tenemos el concepto de que el guerrero Sirius es una buena tropa, pero es una muy buena tropa, ¿de acuerdo? Una muy buena tropa, de hecho. Vale, perfecto. Entonces, seguimos por aquí. Realmente podríamos ir al guerrero de fan. Yo creo que los guerrero de fan no nos podríamos hacer sin ningún tipo de problema, porque con obstinación yo creo que los deberíamos reventar. Y creo que voy a ir a eso, precisamente. ¿Qué más os iba a comentar? Pues he estado discutiendo antes un poco con la Hokua, porque me quiere meter un gato en casa, y no quiero gatos. Y ahora me quiere meter un gato. Y me dice que será muy divertido, pero yo sé lo que va a pasar. Y es que no le voy a hacer ni puñetero caso al Imperium, ni puñetero caso a la Hokua, porque voy a estar todo el rato jugando con el gato. Así que he medio discutido con ella, que tampoco, tranquilidad. Pero, porque es la que medita los vídeos, de hecho, chavales, no os quiero poner presión, pero es la que medita los vídeos. Así que, eso. ¿Qué más os iba a decir? ¿Qué estoy haciendo aquí? Vale, perfecto. Gracias, me está teniendo la agüita. Muchas gracias. Me está teniendo la agüita porque sabe que me defondo con vosotros, amigo. Me defondo. Me dejo la voz. Me dejo la voz, pero merecido, ¿eh? Merecido. Y fijaos, que llevamos 20 tropas más 13 que tenemos en el foro, lo cual son 20, 13, 33. 33 tíos, que son unas malditas máquinas de matar, ya solo puedes verlos, que van sin escudo, sin coraza, ni nada. Y llevan dos pedazos oces, o espadas, o yo que sé qué garajos son. Y van con fines mortíferos, pero son 36. Y ni corto ni perezoso vais a ver que voy a empezar, 37, perdonad. Y ni corto ni perezoso vais a ver que voy a empezar a hacer cierto push. Y creo que muy bien hecho por mi parte. Aquí, no sé si va a llegar... Vale, perfecto. Bueno, me llegan algunos cuantos que está bien, porque estas son las mejoras. Nunca he entendido muy bien estas mejoras de la armería egipcia, porque al final son unas mejoras que no cuestan mucho, que están bastante bien, las puedes ir poniendo, etcétera. Pero... Pero... Hubiera preferido, o sea, no que las pongas, sino que simplemente sea como el romano, por ejemplo, o el britano, ¿no? Que las te investigas y a partir de ahí las tropas te aparecen con esas mejoras. No se me explico. Vale, vamos a ir hacia arriba, porque arriba no sé qué debería encontrar. Perfecto, me encuentro esto, que es una pena que no tengamos ningún tipo de... Que no encontramos objeto, pero bueno, la tenemos aquí cerca. Quizás me tendría que haber puesto... Vale, germano, ¿vale? Aldea germana, buena señal. Quiere decir que posiblemente haya un germano por aquí. Posiblemente, que no quiere decir que sea 100% seguro. Y... ¿Qué más os puedo contar? Vais a ver que la partida, habéis visto la duración, es realmente corta. Son unas malas bestias, ¿vale? Son unas malas bestias, además de, insisto, ya sé que soy pesado, pero los egipcios, como bien sabéis, son unas tropas muy buenas. Yo diría, para mí, en mi opinión, es de lo más chetado que tiene el Imperium. De lo más chetado. Sé que ahora los cartagineses eran más malos que pegarle a un padre con un calcetín sudado y, sin embargo, ahora los han chetado bastante, que los cartagineses tienen sinergias realmente buenas, porque las tienen, es así. Pero aún así, sigo pensando que son muy fáciles de llevar los cartagineses, ¿vale? Los egipcios son muy fáciles de llevar y muy cómodos, ¿vale? Porque así como el cartagineses tienes que esperarte un poquito a que haga una bola de nieve que eventualmente la hace y es totalmente imparable, ¿vale? No digo que no. Pero el egipcio es muy agradable, es muy agradable. ¿Por qué? Porque no tienes el tema de la comida, el tema de la comida no es ningún problema. El tema de la comida es un tablero, ¿eh? Flipa, chaval, flipa. Pues no tienes el tema... El tema de la comida lo tienes totalmente solventado. Tienes el tema de la curación, que la curación es fantástica. Fantástica es la curación, porque... O sea, te permite que las tropas no paren de levelearse. Tienes el tema del leveleo, que matando a un enemigo vas al nivel 12, lo cual me parece una vergüenza y el tío que montó esto se fumó... Un porrazo que no veas, tío, porque... O sea, yo lo que no entiendo es cómo le permitieron hacer eso, tío. O sea, cómo le permitieron... Sin duda, o sea, cómo le permitieron montar eso. Sí, sí, pues vamos a hacer que cuando mates a un enemigo, se haga un nivel 12, que vale. Pero tú has visto la cantidad... O sea, y fíjate, mira, hemos perdido dos tropas de nada. O sea, dos tropas de nada, insisto. Hemos reventado al romano, le hemos reventado al ejército entero. Y, claro, es que las perspectivas no son nada malas. Fíjate, nivel 17, sin comer y beber. Aquí veo que los tíos van para allá, con lo cual sé que la aldea tiene que estar más... Tiene que estar al caer, literal. Veo aquí otra, con lo cual ya me reafirmo mis suposiciones. Por aquí seguimos haciendo. Mira que la comida se me va acumulando, a pesar de que estoy intercambio de comida, pero se acumula, ¿vale? Voy viendo, chavales, que si no tengo hoy tengo la voz reventada. Me he hecho una partida de dos horas antes. Age of Mythology, con unos colegas y tal, y tengo la voz así un poco reventada. Complicado, ¿vale? Estoy ahí en las últimas. Pero bueno, en todo caso, vamos por aquí. Fijaos, aquí ya encontramos al tío este. Claro, yo al principio pienso, ¡buah! Me piro, me piro, me piro, me piro. Pero luego pienso... ¿Y por qué? ¿Y por qué me voy a pirar, tío? Si son unas malditas bestias esta gente. Esta gente es una maldita bestia. Es que, o sea, es ridículo. Es ridículo. Y el daño que tienen. La curación. Bueno, ya lo veis, ya lo veis. Unas malditas bestias. El tema es que normalmente cuando ves estas destrucciones a nivel de ejércitos enemigos, lo ves ya en niveles más altos. Si bien es verdad, estoy en un nivel muy alto, ¿vale? Porque estoy en el nivel... Creo que el MJTP este está en el nivel 17. Uy, no sé qué pasa hoy. Vale, ya está. Ahí está en el nivel 17. Nivel 17, ¿dicho? Sí. Bueno, está a un nivel potente. Sí, nivel 17. Claro. Bueno, pues... Claro, yo veo poca dificultad viendo esto, el panorama. O sea, ni siquiera con los romanos íbamos tan bien. Ni siquiera con los romanos íbamos tan bien. Este tío sí que es verdad que tiene guerreros con maza, pero claro, al tener obstinación... Claro, los va a reventar. Es que los va a reventar. Mira, ya está. Lo hemos reventado, pero que no veas. Que no veas y te vas curando. Y no paras de curarte. Sí que es verdad que tengo 31 tropas. Que bueno, vale, ok. Atentamos pulvo como animal de compañía. Pero ya puede venir aquí quien quiera. Que es que lo vas a reventar. Y esto va a caer en nada. De hecho, va a caer ya. Vale, porque además, obviamente, la máquina, las otras IAs, obviamente, no han tenido la capacidad de... Bueno, creo yo que no han tenido la capacidad de enviar ayuda. Porque es que ha sido realmente rápido. Realmente rápido ha sido. Y aquí viene un guerrillero que es que no sé qué... Bueno, vale. Es que me da igual. Vale, perfecto. Muy bien. Y eso es, eso es. Entonces, vamos a intentar reparar esto. Vamos a ver si podemos poner un poquito de orden por aquí. Realmente a nivel de mejoras. Tampoco es que me... Tampoco es que me... Me coma pan. Vale, los hermanos. Al final, no es una cosa que me llame mucho la atención. Las mejoras de los hermanos. Sí que es verdad que estoy en una fase muy temprana de la partida. Y voy a tener que proteger dos zonas diferentes. Dicho esto, no me parece algo crítico. Vale, entonces esto sería interesante repararlo. Repáralo. Vale. Repáralo. Y aquí a ver si podemos luchar contra esto. Vale, porque sí que es interesante no dejar que la máquina... Se me... Se me valentone. ¿De acuerdo? Entonces vamos a ver por aquí. Vamos a pillar estos. Perfecto. Yo entiendo que la máquina va a venir aquí pensando que nos puede hacer un hijo. Pero lo que no sabe... Y mira que los prínceps son buenas tropas. Que ya lo sabéis. Es que le vamos a hacer nosotros un hijo a ella. Vale, entonces ahí lo tienes. Mira, mira. Claro, nivel 20. Vamos subiendo a nivel. Tranquilamente. Vale, perfecto. 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 Este tío se pira. Deja todo esto. Perfecto. Lo reventamos. Y fuera. Y fuera, tío. Y fuera. Y ya está. Entonces, muy bien. Reventamos todo esto. Vale, perfecto. Van aquí el romano. Y el romano verde. Pide un deseo, amigo. Pide un deseo. Pide un deseo, amigo. Pide un deseo. Vale, perfecto. A lo mejor tendría que haber ido primero a por los arqueros. Debo decir. Pero bueno. Bueno. Es que ya veis que no voy a tener ningún problema. Nivel 20. O sea. 28 tropas. Tampoco que sean muchísimas. Pero bueno, son unas cuantas tropas. O sea. No son muchísimas tropas. Para la fase de la partida en la que estamos es más que suficiente. Más que suficiente. Y eso es. Perfecto. Entonces, voy a intentar hacer aquí un poquito de daño. A ver si podemos. Aquí tiene que haber un objeto que ya seguramente estará. Perfecto. Yo lo voy a pillar. Más que nada porque quiero que salgan objetos nuevos, básicamente. Y perfecto. Mejora esta. Muy bien. Hago muy bien en mejorar todo esto. Aquí he perdido unas cuantas tropas. Pero bueno, no pasa nada. O sea. Unos cuantos edificios y tal. Un poco de map control. Eso es un poco problemático. El elefante. Amigos. Disfrutadlo. Disfrutadlo. ¿Qué pasa? ¿Ha caído? O sea. No le ha dado tiempo ni a pegar. No le ha dado tiempo ni a pegar. Ni a pegar. No le ha dado tiempo ni a pegar. La obstinación. A tomar viento, maldito elefante. Ponte a hacer elefantes ahora. Venga. Listo. Ponte a hacer elefantes. Ponte a hacer elefantes. Venga. Si quieres. Ponte a hacer elefantes. Perfecto. Entonces. Claro. ¿Yo cómo veo la partida? Yo veo la partida que tengo. Ah. Es verdad. No lo había comentado. Me llevé muchas tropas. Muchos guerreros dosis. Me los llevé ya para arriba. ¿Vale? Lo cual hice francamente bien. No porque fueran a hacer ningún ataque. Sino porque tengo 43 tíos. Que aquí se me van a alimentar sobradamente. Porque obviamente. Ya lo veis. Que se me van a alimentar aquí sobradamente. Y... Vale. Perfecto. Y estos tíos aquí. Muy bien. A ver. Perfecto. Muy bien. Entonces. Ya lo tenéis. Ya lo tenéis. Entonces vamos a ir por aquí. Y entonces la partida ya está. O sea. Literalmente está montado el chiringuito. Hemos montado el chiringuito. No sé cuánto llevamos de tiempo. Vale. Debo llevar que 8, 9, 10 minutos de partida. No lo sé. Pero el chiringuito está totalmente montado. Es decir. Foro de arriba está totalmente cubierto. Este tío está a nivel 24. El lugar es una maldita masa. Teniendo en cuenta que la peña aquí. El que te viene más envalentonado. Es un nivel. Yo qué sé. Un nivel 14. Por decir algo. Que no. Que seguramente no. Y... A ver. Además nos interesaría reventar a este tío. De Oryx. De Oryx. Me interesaría reventar. No voy a poder. Vale. Bien. Bien. Perfecto. Me hubiera interesado reventar a la de Oryx. Debo decir. Pero bueno. Tranquilidad. Tranquilidad. A todos los que le llevo a Susan Martín. Y para Echo tienes una pinta de cadáver. Claro. Es que voy tan leveleado. Destruyamos al enemigo. Es que. O sea. Nos damos poca cuenta. De. De. De lo que están haciendo estos tíos. O sea. Yo creo que. Yo de hecho jugando la partida era poco consciente. En estos tíos. Y me he quedado sorprendido para. Para bien. Pero me ha puesto los perros de punta tío. Me ha puesto los perros de punta. Entonces. ¿Qué voy a intentar hacer? Vale. La parte de arriba está totalmente controlada. Voy a conquistar esto. Porque. Creo que. Es importante. Hacer. O sea. El plan es. Con el héroe hago presión. Que es lo que estoy haciendo. Vale. Y voy a intentar poner un poquito de orden con las otras tropas. Vale. O sea. Con las tropas que tengo en el foro. Vale. Estas tropas van a entrar. Van a conquistar y se van a pirar. Vale. Esto es importante hacerlo. ¿No? Porque. Es muy importante. O sea. Es muy importante hacerlo. Principalmente. Y. Y por el simple hecho de que si no tiene. O sea. Uno. Map control. Y dos. Que la máquina no se te. La máquina no se envalentona. La máquina no. No se. No se crece. ¿Vale? Está todo el rato. Está todo el rato sufriendo. Da la sensación. O sea. La máquina. Siempre lo hace de forma todo. Como avanza un poco. De forma un poco paulatina. ¿Vale? Entonces. Si. Si ve que tiene ciertas dificultades. Entonces. La máquina va a ser mucho menos agresiva. Y estoy pensando a nivel de. Menos agresiva a nivel de. Aquí lo voy a reventar. Eso es. De esta no me acordaba. Pero aquí te he hecho un tezata que hay bro. Eh. Totalmente. Eh. Al revés. Lo he reventado. Perfecto. Además le he reventado eso. Píllala. No. Pilla. Pilla. Pilla eso tío. Pilla eso. Es que además te hubiera ido bien. Te hubiera ido bien. Te lo va a pillar el galo. Que te juegas. Vale. Es que si no te lo pilla el galo. Es para. Es para. Es para que lo. Lo celebres. ¿Qué lleva ahí? ¿Qué lleva ahí? Bah. No sé qué lleva ahí. Pero no lo voy a ver. Yo hubiera pillado eso. No sé por qué me lo he pillado. Tedo de la muerte. Esto no lo voy a usar. Porque obviamente no la voy a usar. Porque para qué la voy a usar. Esa es la. La pregunta que nos tendríamos que hacer todos. Y. Y el tema del. Y el tema del héroe. Vale. Es que. O sea es decir. Ahora mismo cuando estamos haciendo las batallas. Estamos luchando. Etcétera. Fijamos que aquí hay un montonazo de masa. Vale. Vamos a. A disfrutar. Cúrate. Vete curando. Por favor. Pero aquí hay una masa que no veas. Que no veas. La masa. Que no veas. Entonces aquí me estoy intentando poner un poquito puntos de vigor. Porque claramente veo que voy a tener si no problemas. Vale. Veo por aquí. Perfecto. Muy bien. Fantástico. De todas maneras. Menudo bicho. Menudo bicho. Tío. Menudo bicho. 31. Tío. Claro. Yo aquí estoy intentando conseguirlo. Porque lo que quiero. Lo que busco. Es vigor. Para el tema de las. Eso es. Para el tema de la curación del héroe. Del héroe. Es lo que estoy buscando. ¿Vale? Del héroe. Flipa. Flipa lo que hemos ventilado. Flipa. Vale. Perfecto. Lo reventamos. Bien. Sí, sí. Reviéntalo. Sin miedo. Eso es. Eso es. Papá. Bien. Más vigor. Claro. Nivel 32. Tío. Es que la partida acaba literalmente de empezar. No de empezar. Tío. Pero la partida está muy en el ligue. Y tenemos aquí una. Vale. Perfecto. Este tío ha muerto. A ver si podemos pillar esto. Corre, 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 corre. ¿Qué pillas eso? Vale. Perfecto. Vale. Y este tío lo vas a reventar. Obviamente. Vale. Entonces. Perfecto. Siguen viniendo más. Siguen viniendo más. Sí que es verdad. Aquí me da igual este. Perfecto. El problema que voy a tener es porque voy a intentar tomarla, ¿vale? Pero no voy a poder tomarla, ¿vale? No la voy a poder tomar por un tema de la masa. ¿De acuerdo? Tengo 25 tíos. Están súper leveleados. Son unas malditas máquinas. Pero 25 tíos. No me va a dar, ¿vale? Porque entre que me están disparando los sentinelas. Recordad que los sentinelas son los grandes olvidados. Los sentinelas no paran de disparar. Si es de ahí los sentinelas. Nivel 1. Una mierda. Estoy de acuerdo. O nivel 2. Como muchos si han conseguido matarme algo. ¿Vale? Pero me falta masa, tío. Me falta masa. Y sí que es verdad que estoy compitiendo. Y estoy luchando fantásticamente bien. Y la máquina se está desgastando. Que no veas. Porque la máquina se está desgastando. Que no veas. Pero. Pero voy a tener un problema. ¿Ves? Ahí está. Viene el romano. Viene también el otro. El britano. Viene también aquí el otro con los Tuarex. Que es verdad. Que voy a poder con todos, ¿eh? Voy a poder con todos. Ya os lo anticipo. Spoiler. Oh, spoiler, amigos. Spoiler. Voy a poder con todos. Les voy a hacer un hijo. Un hijo les voy a hacer. A todos ellos. A todos ellos les voy a hacer un hijo. ¿Vale? Incluso al puñetero elefante. Pero claro, tío. Es que no puedo. No puedo. Entonces ahí está. Perfecto. De hecho, creo que ese tío va a caer. Perfectísimo. Y ese tío sí que se va a escapar. Claro. Es decir. Los he reventado a todos. 17 tropas. Claro, tío. Da lo que da. Da lo que da. Y es verdad que me voy curando. Es verdad. Todo eso es correcto. Eh, freebackers. Mira aquí que viene con nobles. Que está realmente bien. Nobles y lancero olivio. Que el lancero olivio es puñetero. Porque tiene lo de la penetración y tal. Que está realmente bien. Eh... Pero ¿cómo aguantan, tío? Menudo bichos, tío. Menudos bichos. O sea, no sé. Voy a dejar de hablar para que lo veáis. Pero... Es que mira. Y aquí sí que me tengo que envolver. Porque obviamente ya no tengo tropas suficientes. ¿Vale? No tengo tropas suficientes de ninguna de las maneras. Am... ¿Qué os voy a contar? Es que son unas madridas bestias, tío. Es claro. Es que además la máquina hace tu arex, tío. Que yo no... O sea, lo de los tu arex... O sea, evita tu arex, colega. Bueno, es que... A ver, a este nivel evita todo, ¿no? Pero... Evita tu arex, además. Aquí me estoy pegando aquí, incluso ahí. O sea, es una locura, tío. Es una locura. Y tengo 14 tropas... Que son unas bestias. Pero malas, malas, malas. Que aquí, porque he sido tonto y no me he puesto... Aquí me tendría que haber puesto puntos en la comida. Aquí me tendría que haber puesto puntos en la comida. Y así ya no voy a tener problema. Pero bueno, da igual. Da igual. Es que me da absolutamente igual. Eh... Están rotísimos, tío. Están rotísimos. Ya está. Punto y final. Punto y final. Y... Y son unas malas bestias, tío. Ya lo estáis viendo. O sea, es que además se combinan muy bien, tío. Los... El guerrero de dos se combina muy bien con el... O sea, sé que es la misma opción. Pero se combina muy bien con la curación. Y con el... Que el hecho de que tengan curación se combina súper bien. Y es la clave, tío. Es la clave. Ah... Vale. De hecho vamos a conquistar esto. Perfecto. Vamos a hacer cierta presión. Eso es. Me parece bien. Este tío intenta aquí... Lo voy a quitar del medio porque si no sé lo que va a pasar. Vale. Voy a tener problemas. Este tío me va a molestar. A este tío le va a hacer un hijo. Que no veas. Perfecto. Fijaos el héroe en los objetos que tiene. Por cierto, no me he dado cuenta. Pero... Si en vez de eso tuviera los guantes ya es que literalmente es maldito inmortal el anillo de poder. Es que ya es maldito inmortal. Ahora obviamente voy a ir para arriba y obviamente ya os hago anticipo que ya imaginaréis. Voy a conquistar el foro galo porque es que es imposible que pueda, tío. O sea, son imposibles que pueda. Vale, entonces. Vale, entonces este tío viene aquí. Perfecto. Es que me da igual, tío. Es que no sé qué va a hacer. No sé qué va a hacer pero... Bueno, pues nada. Gracias por nada. Este tío sigue por aquí. Este tío sigue por aquí. Seguimos reventando. Vamos reventándolo todo. Mientras tanto vamos reventando la puertecita que siempre es importante. Y esos tíos ahí. Perfecto. 48. He perdido las tropas. Muy bien los... El ibero con los guerreros... Con el... Con los guantes de élite, tío. Vale, perfecto. Perfecto. Entonces vamos para aquí. 46 tropas. No está mal. Estos tíos van a caer todos. Vale. Y aquí ya cuando vayamos al galo ya lo tenemos. ¿Vale? Y os digo por qué. Cuando veamos al minimapa lo veremos fácilmente. ¿Vale? Si os acordáis. Además ha sido una buena decisión ya por al foro germano. Porque literalmente todo ataque del norte lo corto. Lo corto ya de golpe. ¿Vale? Entonces. ¿Qué sentido tiene ir aquí y no irse por ahí buscando? O sea, podría haberlo hecho. No digo que no, ¿eh? Pero el hecho de a ver si podemos ver el mapa un momento. Vale. El meterme ahí significa que genero una presión importante en... Flipa que los que pasaban por el medio. Estoy flipando un poco. Bueno. El hecho de que... De conquistar el medio. Aunque es más complicado que lo es. ¿Vale? Genera tal presión en el medio. Es decir, yo ahora mismo tengo literalmente mi centro de operaciones lo tengo en el medio. El... Entre comillas. El estrés que le puede generar a la máquina. O el estrés que puede generar a nivel de tensión de que yo puedo atacar. La movilidad que me da, etc. Es impresionante, ¿no? Entonces, creo que fue una muy buena edición y es una de las razones por las cuales la partida va tan bien, además. ¿Vale? Hablo a nivel de timings. Hablo a nivel de tiempos. Creo que a nivel de tiempos va muy bien la partida. Precisamente. Precisamente. Bueno, precisamente. Entre otras cosas. Por conquistar este foro galo. ¿De acuerdo? Es una reflexión que hago en voz alta. A lo mejor estoy equivocado. Aquí sí que es verdad que pierdo un poco el tiempo. Del que me voy a acordar. Solo digo eso. Pero, eh... Pero, bueno. Está bien conquistar esto porque ahora seguramente estos 44 tíos los voy a llevar... Ya no los voy a llevar a... Eso es. Ahí está el tema. A ver si lo consigo explicar. Estos 44 tíos los voy a llevar ahí. Exacto. Y voy a intentar empezar ahora a... Voy a intentar hacer una... Consolidar la posición como centro de operaciones, lo que he comentado. Que sea el foro galo. ¿Vale? Consolidar el foro de operaciones ahí, como he dicho, me va a dar mucha logística. En el sentido que voy a poderme mover muy rápido. Y voy a poder... Creo que es la decisión correcta. ¿Vale? Porque si tuviera que... Cada vez que me desgastara. Que ya veríamos. Porque tengo 46 tropas. Y habría que ver hasta qué punto me desgastono. ¿Vale? Porque mira, este tío ahora me presiona. Y me presiona bien. ¿Vale? Francamente me presiona bien. De hecho, me presiona bastante bien. Porque estoy perdiendo bastantes tropas. ¿Vale? Perfecto. También te digo que... Vamos a ver cuántas tropas estoy perdiendo. Perfecto. Porque le he reventado todo, tío. El héroe, todo. Es que el problema es que estos tíos llevan reventando héroes desde hace bastante tiempo. Y el hecho de reventar héroes desde hace bastante tiempo es... Es criminal, tío. Es criminal. Vale, entonces. Estos tíos van por aquí. Me están conquistando esto. Es que me da igual. Los voy a dejar pasar. Yo lo que haría ahora sería dejarlos pasar. Y tiramillas. ¿Vale? Entonces. Este tío por aquí. Vale. Vamos a conquistar esto. Ah. A ver aquí. ¿Qué hay? Vale. Esto nada. Me da igual. Aquí abre. Déjalos pasar. Déjalos pasar. Que entren. Que entren. He dicho. Vale. Aquí está. Y este tío ya lo tienes. Perfecto. Y este tío ya lo tienes. Entonces. Vamos por aquí. Muy bien. 40 tropas. No está mal. Tampoco son... O sea. No es una más increíble. Sé que podría pasear con dos. Ta, 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 ta. Soy plenamente consciente. Pero. Pero. Debo decir que... A ver este tío. Bien. A este tío lo voy a reventar. Pero bien reventado. Vale. Si abro la puerta está muerto. Si abro la puerta está más muerto todavía. Vale. Entonces. Ahí está. Vale. Perfecto. Muy bien. Vale. Vale. Perfecto. Y ahí ha reventado. Ha reventado todo. Muy bien. Perfecto. Y prácticamente no ha perdido tropas. Es que es ridículo, tío. O sea. Sé que soy pesado. Pero es ridículo, tío. Es ridículo. Vale. Entonces. Aquí. Muy bien. Estos tíos los llevamos por aquí. Yo me llevaría... Horus me guía. De hecho. Llevaría. Eso es. Yo hubiera conquistado las dos. Y hubiera llevado más tropas ahí. Pero bueno. Da igual. Está bien. Aquí. Bueno. Creo que no va a tener más suficiente para hacerme frente. Es la sensación que me da. Quizás estoy equivocado. Que por cierto. Las galistas egipcias me molan un montón, tío. El diseño me parece brutal. Me parece como muy novedoso, ¿no? Me parece bastante novedoso. Francamente. Debo decir. Debo decir que me parece... Bastante novedoso. Y... Y nada. Bueno. Aquí estamos. Tranquilamente. Vamos aquí. Seguimos haciendo nuestras... Nuestras cosillas. Sí que es verdad que podríamos hacer algo a nivel de... De experiencia con los gars. Etcétera, etcétera, etcétera. Pero bueno. Es que no tiene... No tiene muy allá. Las tropas están súper leveleadas, tío. Súper leveleadas. Y... Este tío por mucho que tenga. Es que no va a poder... No va a poder hacer nada. No va a poder hacer nada. Eh... Estos tíos van a morir por esto, tío. Vale. Bien, 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 bien. Vale. He perdido muchas tropas, eh, tío. Muchas tropas he perdido, eh. Mira. De hecho, a lo mejor tengo que hacer refil, eh. Pues probablemente tengo que hacer refil. Qué locura. Deben ser los warres de élite. Si no, no me lo explico. Los warres de élite, tal vez. No, que pegan por... Tal vez. Tal vez. Vale, aquí tengo un trozo de tropas. Perfecto. Sigo haciendo por aquí. Este tío aquí. Va, ya está. Ya lo tengo, eh. Realmente... Realmente a lo mejor me retiro para recargar. Me ha sorprendido, eh. Pensé, pensé... No lo recordaba, eh. Pero seguramente me haga un... O sea, me retire un momento para hacer refil, pero la partida está. Está ya. Y de hecho, no sé si lo voy a intentar conquistar. A lo mejor si ya lo intento hacer de golpe. Eh... Vale, sí. Lo intento hacer de golpe. Pues nada. No va a hacer falta ni refilear o hacer refil. Ah, 38 tropas. Nada mal. Por favor. Podemos conquistar esto. Por favor. Vale, 19. Vale, conquistar. Esto creo que nos interesa. Conquístalo. Conquístalo, maldita sea. Vale, bien. Perfecto. Entonces ahora todo esto ya lo podemos limpiar tranquilamente. Vale. Flipa que hemos pillado al... Hemos pillado al libero, tío. Yendo de excursión. Menos freaky. Por pringao. Ala. Eso te enseñará a no dejar tu casa desprotegida. Vale, bien. Perfecto. Vamos por aquí. A ver si... Yo solamente creo que el libero intentará recuperar lo que es suyo. Lo cual es bastante lícito, creo yo. Ahí está. Lo cual es que vamos a hacer un hijo. Mira. Perfecto. Bien, bien, bien. Vamos a escuerte un poquito. Muy bien. Vale, perfecto. Que hay todo. Y a este tío... Que lo cual ya dice que nos va a ir a sacar. Perfecto. Ala. Ni calao. Ni calao. Entonces vamos por aquí. Oh. Este tío va a entrar. Qué pesao. Qué pesao. Vale, perfecto. Entonces estos 32... Los podemos llevar. Perfecto. Vale, a este tío lo revientas. Muy bien. Vale. Sí, sí, sí. Además es que son Tuaregs. Es que no vamos a tener ningún tipo de dificultad. Vale. Mira cómo corre. Cómo juega al escondite en la fortaleza. Vale, nada. Es que además... Tuaregs es lo peor que te puedes hacer contra guerreros de oros, yo creo, ¿no? Ok. O sea, lo veo un poco... Un poco crítico. Bien. Eh... Bueno, ya lo estáis viendo, ¿no? Una maldita máquina de matar. Es que francamente, tío, es sorprendente la cantidad de... O sea, es sorprendente lo fuerte que es el guerrero de oros, tío. O sea, tú... Tú cuando piensas en las partidas... Es decir, a ver si me vas a explicar. Tú... Vale que estoy en nivel 43. Que sí. Pero lo que pegan desde el inicio es una locura. Porque si tú... Si tú además analizas... Eh... Eh... Si tú desde el... O sea, tú piensas en las tropas más fuertes, te vienen a la mente. Pretorianos, tribunos... Eh... Te vienen a la mente, yo qué sé... Highlanders, tal vez. Te vienen todos a la mente. Pero... Guerrero de oros no es una tropa que te venga muy, muy, muy a la mente muy rápido, tío. Y sin embargo es una... Bueno, ya lo veis. Es una maldita bestia. Y... Bueno... Y es así. Y es así. Y va a ser algo que... Que nos va a dejar a todos un poco... Un poco flipados, francamente. Cuando veáis el timing y todo, vais a fliparlo. Aquí pido un préstamo. Me parece bien. Lo hago más que nada por... Bueno, por hacer estas cosas que... Tampoco es que sean... Súper necesarias. Pero bueno... Nunca están de más y siempre son agradables de ver. Vale, entonces... Aquí... Este es el... Este era el naranja. Con lo cual sé que no es el verde que... El verde de siempre, básicamente. Por dejarlo así. Por dejar... Por decirlo así. Y... La máquina se está haciendo autobrex. Este tío está... ¿Va a subir? Vale, perfecto. Va a subir hacia arriba. Perfecto. Me da absolutamente igual. Si viene... Que va a venir. Lo vamos a reventar. Vale, perfecto. Lo vamos a reventar. Y es que no esté bien de cara. De hecho va a venir... Ah, sí. Se va a poner a pelear. Fantástico. Muy bien. 30 tropas. No creo que deberíamos... No deberíamos perder ninguna. O prácticamente ninguna. Que así ha sido. Y bueno... Ya lo ves. Vale. Le hemos reventado todo. Todo. Todo reventado. Todo reventado. Vale, perfecto. Bien. Vamos por aquí. Tranquilamente. Maseamos. Y vamos para adentro. Venga. Para allá adentro. No creo que esté muy masificado. ¿No? Ok, tío. No creo que esté muy masificado. Este tío no debería tener demasiado problema. De hecho... Sí creo que tiene Highlanders. Que van a pegar. No está mal, ¿eh? No está mal. Pero bueno. Hemos perdido una tropa. No sé. A ver. Algo tenemos que perder por... 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 Por sentido común. Pero aún así... Pero aún así... ¿Por qué es esto, tío? Vale, bien. Es que el problema es que le reventamos los héroes, tío. Cuando le revientas los héroes, ahí ya lo matas, tío. O sea, sé que siempre me repito, ¿eh? Pero cuando consigues no solo matar todas las tropas, sino adicionalmente matar los héroes, ahí es donde los matas. Ahí es donde los matas. Porque eso es... Literalmente esa experiencia perdida es todo perdido. O sea, solo ha perdido oro a punta pala. No es eso de... Bueno, he perdido oro, he perdido tropas, etcétera. Pero... Pero... Bueno, tengo... Tengo una... Tengo una masa. O sea, tengo un héroe leveleado, tal. No sé qué. ¿Sabes? No. 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 No es el caso. No es el caso. Entonces, aquí vamos a intentar a ver si podemos descubrir dónde está... Vale. Este está aquí. Perfecto. Y me falta uno que está aquí. Vale. Perfecto. Entonces, vamos aquí. Me están reventando. Bien. Tranquilamente. Vale. El britano. Ya podéis imaginaros. Lo que le va a pasar. Vale. No hago su pelea o de nada. Y... Vale. Bien, 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 bien. Vamos por aquí. Perfecto. Tranquilamente. Vamos a intentar meternos. A ver si encontramos la puñetera puerta. Porque no la encontraba. Tío. ¿Cómo puede salir la puerta? Estrés. Vale. Es que me da igual, tío. Es que me da igual. Da. Tira, tira. Vale. Perfecto. Perfecto. Y este aquí. Muy bien. Sí, sí, sí. Dale, dale. Vale. Perfecto. Hay que recordar que Cartaginés ha estado bastante... Bastante activo, eh. Hay que reconocérselo. Que el Cartaginés ha sido activo. Lo ha intentado. Lo ha intentado. Creo que... Creo que eso se lo puede reconocer a Cartaginés. Francamente. ¿Por qué he puesto tan mal las torretas, tío? ¿Por qué he puesto tan mal las torretas? Y ahora me está dando rabia. Y ahora me está dando rabia. Carajo. Vale. Entonces, vamos a ver aquí. Vamos a hacer las mejoritas. Yo haría la mejora de la... Más que de la vida, yo haría la defensa. Pero bueno. Eso es. Muy bien. Muy bien, Jokubo. Tío. Qué máquina. Cómo nos compenetramos, tío. Vale. Entonces, estos tíos aquí. Revientalos. De hecho, debería intentar no dejarlos pasar. Pero bueno. Que pasen. Que pasen y vean. Que pasen y vean. Ya no hay puerta, tío. Este tío, ¿qué está haciendo? Aquí está haciendo con las rabas. Vale. Entonces, me da igual. Coge las tropas, tío. Y pelea. Esto es aquí. Y esto es aquí. Vale. Entonces, coge los tonos. He dicho que los cojas todos. Perfecto. Y te los llevas para adentro, que es lo que nos interesa. Muy bien. Eso es. Eso es. Eso es. Venga. Pa adentro. Pa adentro. Y la máquina, obviamente, no tiene absolutamente nada. No tiene nada. No tiene nada. Tiene unos cuantos Highlanders. Que vale. Te lo agradecemos. Gracias por ponernos en el combate un poco más complicado. A lo mejor tenemos alguna tropa. No lo sé. Pero bueno. Y además, es que no tengo el problema de la comida, ¿eh? No me acordaba ahora. Pero el tema del hecho de que no haya comida. Es la creme de la creme, tío. Es la creme de la creme el hecho de que no haya comida. Ahí lo veis. Perfecto. Vamos por aquí. Por favor, podemos conquistar esto. Podemos conquistar esto. Vale. Perfecto. Nos curamos ahí. Tranquilamente. Es que además el arquero tiene golpe triple, tío. Golpe triple es un poco... Es complicadillo golpe triple. ¡Extruyamos al enemigo! Golpe triple es complicado, ¿sabes? Vale. Perfecto. Entonces, vamos para abajo. Yo iría para abajo de... Pero a piñón, además. Para abajo a piñón. No. Ahí. Eso es. Muy bien. Muy bien. Y ahí. Y ahí. Perfecto. Lo he hecho muy bien. No. Esto no. Quiero hacer esto. Vale. Perfecto. Vale. Aquí hay dos elefantes que... Gracias por nada. Porque vais a caer al momento. Perfecto. También. Muy bien. Muy bien. Eso es. Perfecto. Porque es que si no, además... ¿Sabes lo que pasa? Que esa amarilla lleva tanto tiempo. O sea, tendrá 5.000 de oro. Habrá de comida. Esa aldea. Igual que la aldea... Las dos aldeas estas lilas seguramente también tengan un montonazo de... Tengan un montonazo de comida. Pero bueno. Tampoco creo que sea... Súper necesaria la comida porque creo que vamos a ir sobrados. Así que os lo digo. Vale. Entonces, voy a priorizar primero, como la mayoría de vosotros sabréis, voy a priorizar primero el foro cartaginés. ¿Vale? Y luego iré a por el foro, al otro foro. ¿Vale? Porque el cartaginés es el más pesado, el que está haciendo un poco más de push. ¿No? Está siendo más pesado, está sacando tropas. El otro literalmente está todo el ratón cerrado y obviamente se va a quedar ahí encerrado. Y vais a ver una tremenda masa ahí dentro. Yo os lo anticipo. Vale. Tremenda masa a la que habrá que darle... A la que habrá que darle muerte. ¿Vale? Entonces, vamos por aquí. Perfecto. Este tío... Yo conquistaría esto primero. ¿Vale? Me parece muy razonable. Me parece muy razonable. Este tío aquí... Tengo 2000 de oro. La verdad es que tengo bastante oro. Sorprendentemente. Eh... Sí. Tírate una de nobleza, ¿no? Ok. Vale. Perfecto. Perfecto. Aquí. La buena es la marrón. La marrón es la buena. ¿Recordaos? Siempre es la marrón. La buena. Y... Y... Por favor, ¿puedes dejar de pie el daño? Vale. Perfecto. Y aquí. Perfecto. Muy bien. Estos tíos están reventando esto por... Por diversión. Yo diría por diversión, ¿no? Un poquito. Y... Y venga, vamos a reventar a este tío. A este tío. A este ser. Vale. Perfecto. Entonces... Es que ya lo veis, tío. Ya lo veis. Partida... Partida... Importantemente... Interesante. Cómoda. Para toda la familia. Muy guapa. Porque es la realidad. Muy guapa. Ponte esa. Eso es. Perfecto. Lo de instaquiliar es la clave, tío. O sea, a mí lo de instaquiliar me parece... Un escándalo, tío. Me parece un escándalo, pero un escándalo bochornoso, tío. Lo del instaquil de los britanos es bochornoso. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Y... Vale. Perfecto. Vamos para aquí. Ponemos esto. Ponemos esto. Sí que es verdad que... Ahora estoy pensando... Hemos tenido un pequeño bonus de oro. En las tropas de solo Siris. Y... O sea, perdona. Solo Guerrero de Horus. Y... A lo mejor eso también... O sea, el pequeño bonus me lo pongo en todas las tropas. Quiero decir... Todos los retos lo hemos hecho, sí. ¿Vale? Pero claro, quizás eso ha acentuado todavía más la bola de nieve, ¿no? Pero aún así... Unas tropas del carajo. Sí que es verdad que... Yo insisto. Sé que soy pesado. Pero las tropas... Las que dan más por saco... Los centineles que dan más por saco son... Son los lanzadores libios, tío. Son muy pesados. Son muy buenas tropas. Muy infravaloradas. Y muy pesados. Sobre todo como centinelas son... El hecho de que ignoren daño... O sea, ignoren armadura, etcétera. Son muy problemáticas, tío. Porque hacen... Parece que no, pero hacen mucho daño. Parece que no, pero hacen mucho daño. Y eso es. Perfecto. Eso es lo que interesa. Aquí he perdido otra tropa más por tal. Pero bueno, ahí está. Muy bien. Muy bien. Entonces, vamos a intentar... Conquistar todo esto. A ver si podemos... Me gustaría ponerme los mil de... Ah, correcto. Muy bien. Vale, porque aquí voy a vender. De hecho, vendería las dos. Yo vendería las dos. Es que me da suerte igual. Vale, perfecto. No me iría mal, Ferocidad. Ferocidad no me iría mal. Vale, vendo otra. Me parece bien. Esto me da igual. Realmente me da igual. Pero Ferocidad me iría bien. Esto yo no lo haría. Porque me da absolutamente igual. Pero yo haría esto aquí. Muy bien. Y haría la Ferocidad. Me la pondría porque creo que va a ser muy útil. Especialmente para el héroe. Y para spamear... No para de spamear un montonazo de curación. Vale, perfecto. Entonces, ahí está. Ahí estamos, de hecho. Ahí estamos. Perfectísimo. Retomamos esto. Fijaos que tienen 110 o 112 prínceps. Un porronaco también de arqueros. Creo que dan 80 más o menos. 80 y algo. Tiene bastantes... El hecho de que no tenga demasiados legionarios nos va relativamente de cara. Nos va relativamente de cara. Perfecto. Muy bien. Entonces, vamos por aquí. Perfectísimo. Vamos a hacer aquí. Tengo la oportunidad o tengo la posibilidad de hacer refill si fuera necesario. Yo creo que no va a hacer falta. O yo... Yo francamente pensé que no sería necesario. Ahí hay alguna otra aldea que está pillando estos tíos. Pero bueno, es que me da igual. Me da igual. Vale. Ahí está. Perfecto. Perfecto. Entonces, estos tíos van por aquí. Seguramente voy a intentar conquistar eso. Bueno, esto ya es anecdótico. Por tener un poco de map control. Por disfrutarlo más. Para toda la familia, etc. Pero... Fijaos la cantidad. La cantidad de tropas. Pero la cantidad de tropas que tiene la máquina ahí en el puñetero fortín. Es que yo no entiendo esta máquina, tío. No sé qué hace la máquina, tío. Es una cosa que a mí me flipa. O sea, no acabo de entender qué hace la máquina. ¿Sabes? O sea, cuál es el fin de la máquina. Ese es mi punto. Vale. Entonces, vamos a entrar para adentro. Vamos a ir para adentro. Vamos a ir para adentro. Vamos a ir para adentro. Perfecto. Entonces, vamos a reventar lo que no está escrito. ¿Vale? Entonces, eso es. Bien. Bien. Vamos a reventarlo todo. No hay ningún problema. En principio no debería haber ningún problema. No debería haber ningún problema. Estoy poniendo tropas. Bastantes. Tampoco muchos, pero bastantes. Sí que es verdad que ahora decido ir a los arqueros. Y en el momento que voy a los arqueros ya se acabó. ¿Por qué? Porque los arqueros pegan mucho. No les pegas. Van pegando. Creo que, de hecho, si no me equivoco tiene un DPS bastante alto. Y es lo que generan problemas. Verdad que los rayos de los sacerdotes son súper problemáticos. Y mientras acabáis de ver todo esto voy a hacer rápidamente pensamientos finales. ¿Vale? A ver. El guerrero de Osiris es una tropa escandalosamente buena. Sumado a que son egipcios ya lo tienes todo, todito, todito. ¿Vale? Todo, todito. Buen ataque, buena defensa o no tiene una mala defensa. Tiene algo de defensa. No tiene vida. Sumado a las mejoras que tienen, una hora 13.59. Y la pregunta que os haréis es, y aún no lo digo, es. ¿Cómo ha quedado en la tabla general? ¿Cómo ha quedado en la tabla general esta tropa? Pues ahí lo tenéis. En breves. Ahí lo tenéis. Se ha quedado a menos de 30 segundos del tribuno. Es decir, por 30 segundos que no ha conseguido el récord. ¿De acuerdo? Me voy a explicar de otra manera. En el reto, si lo habéis visto, si habéis llegado hasta aquí y habéis visto el reto, que desde aquí mis 10 es. Si llego a poner bien las dos catapultas, las llego a poner bien donde tocaban y no las tengo que volver a hacer cuando he sediado al britano, este reto lo hago. O sea, queda primero. ¿De acuerdo? Lo voy a poner como segundo por el simple hecho de que me parece que está más roto el egipcio que el romano. ¿Vale? Si no lo hubiera puesto primero. Pero a mí el egipcio me parece escandaloso, tío. El tema de la curación es una vergüenza. Y cuando te leveleas un poco, le metes la curación y es que eres imparable. Entonces, por compensar un poco la facción, lo voy a poner segundo. Pero es para ponerlo primero. Este reto, si vas a piñón y no haces un poco el lerele como he hecho yo en algún momento, porque también he ido a piñón, pero tal, quedas primero. ¿De acuerdo? Primero. Y me parece increíble. Y sinceramente, y voy a ser muy franco, y si alguien está aquí, enhorabuena. Creo que si hacemos guerreros de Anubis, que no los voy a sacar todavía porque me lo estoy esperando, porque me lo quiero gozar, creo que los guerreros de Anubis van a ser todavía más exagerados que estos. Me da la sensación, ¿de acuerdo? Ahí lo dejo, ¿vale? Entonces, sin más, espero que os haya gustado el vídeo. Dale like, que se agradece. Si os suscribís ya me caigo de culo. Y hasta la próxima. ¡Chao!